Hola, me llamo Barbara. Vivo en la ciudad de Champaign. Trabajo en una biblioteca pública y también una escuela. Estudio español en Vallejo Center. Estudio la carrera técnica de español. Estudio tres horas a la semana y estudio español los días lunes y viernes. Yo estoy en el ciclo uno. Thank you, Vallejo Center. After three lessons, I was already speaking Spanish.